Todos los días no se ganan estos, Tony. Todos los días no se ganan estos. ¿Dónde está el Shofra? ¿Dónde está el Shofra? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el del Madrid? ¿Qué es lo que le ha caído? A ver si se te va a caer. ¿Cómo se llama el del Madrid? ¿Qué es lo que le ha caído? Se dio Ramos. ¡Ay, ay! ¡La copa, la copa! Esto todo lo que no se gana, eh. Yo no. El tío ya está emocionado. ¡Ah! David, tu madre está picando. Escucha, ¿tú te mereces una noche loca hoy? ¡David! ¡Mira! ¡Ciento un kilómetro! ¡Ni nada! ¡Siete y una! Pero yo tengo un azulejito. Vale. Azulejito. Un azulejito. Hoy te mereces una noche loca, Álvaro. ¡No!